Bueno, hoy quiero dar, antes de ir a la palabra, una información, es una información muy buena. Saben ustedes que este año tenemos cuatro campamentos, gloria a Dios, ¿verdad? Donde el primer campamento que se va a llevar a cabo es el campamento de niños y decirles, hermanos, que ya está lleno. Así que, si usted no se movió, pero está lleno. Lo digo porque sé que también por las redes se están escribiendo al correo que aparece en la página de la iglesia. El campamento de niños ya está lleno. Solamente queda el campamento ahora de adolescente y los dos de jóvenes, ¿ok? Ahí está la información para que lo tengan en cuenta. También, hermanos, darles gracias porque sé que hay muchas personas que, bueno, están colaborando, ayudando para que ningún niño, ningún adolescente y ningún joven se quede sin asistir a este campamento por temas económicos. Y yo siempre lo he dicho, gracias a Dios, eso no ha sido un motivo, por lo menos, para esta iglesia. Así que, en ese aspecto, hemos visto la mano de Dios y la fidelidad del Señor. Y, sobre todo, la oración, ¿no? Dice que la oración eficaz del justo. Y nosotros oramos para que esos campamentos sean de mucha bendición. Así que, bueno, muchas gracias. Sigan orando para que cuando ya comience, que es el día 11. El día 11 dará comienzo ya el primer campamento, el 11 de julio. Después el otro comienza el 26 de julio. Y el 23 de agosto dará comienzo el de jóvenes, ¿ok? Tengan esta fecha en cuenta y el de Toledo. Muy bien, hermanos, creo que no me queda nada más que decir. ¿Qué les parece si oramos y pedimos la bendición del Señor para que hoy hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de su palabra? Señor, gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que hemos podido disfrutar por medio de la alabanza, de la adoración. Señor, ahora rogamos para que tú hables a nuestras vidas, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos a recibirla, a estar atentos, Señor, al mensaje, a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas, Dios mío. Señor, enséñanos a través de tu palabra el día de hoy, Dios mío. Lo dejamos todo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartirles, quiero que por favor abran su Biblia en Mateo. Yo les dije arriba, Mateo capítulo 4, pero voy a leer un poquito antes. Mateo capítulo 3, desde el versículo 13, ¿ok? El jueves pasado compartía un poco en la línea, ¿se acuerdan de lo que compartió el pastor el domingo antes pasado? Y dirán, uff, ya me estás pidiendo recordar mucho. Bueno, por eso siempre es bueno un poco recordar las predicaciones, porque son de gran bendición. Y hablaba sobre el pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora en esta vez ya no es el pueblo de Dios, sino quiero hablar de alguien que también estuvo en el desierto. Vamos a ver qué podemos aprender de él, de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y quiero comenzar en capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Aquí está comenzando prácticamente el Señor su ministerio, aproximadamente 30 años, ¿verdad? Dice que en versículo 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así comienza el Señor, ¿verdad? Acercándose a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Gloria a Dios por aquellas personas, aquellos hermanos, ¿verdad? Que por obediencia a la palabra también toma la decisión de ser bautizado. Hay veces que yo no entiendo cómo es que hay tantas personas que se congregan y llevan tantos años y no toman la decisión de dar el paso para bautizarse. Cuando es un ejemplo bíblico, ¿verdad? Y creo que nosotros somos llamados a ser obedientes. ¿Sí o no? Así que cuando nosotros damos ese paso de bautismo, eso habla mucho de un creyente. Ante todo, madurez. Y ha entendido, ¿verdad? Ha tenido un compromiso. Va en serio. Pocas palabras. Va en serio. Si el Señor me dice que debo dar este paso, pues yo lo doy. ¿Por qué? Porque eso significa. Significa algo muy importante en nuestras vidas. Así que, bueno, no hace mucho recién hemos disfrutado y hemos celebrado el bautismo con algunos hermanos que han dado ese paso. Aquí el Señor Jesús dice que comienza, ¿verdad? Delante de todos, dando este paso. Y dice que escucharon la voz audible de Dios. No solamente Jesús. Todos los que estaban allí presentes escucharon esa voz audible. Esa voz que decía, este mi hijo, ¿verdad? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos se dieron cuenta a través de esa voz, ese testimonio que daba el Padre por su hijo, el respaldo que tenía hacia su hijo. Ahí comienza el ministerio del Señor Jesús. Y a continuación, ahora sí entramos en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense. Lucas agrega algo. Dice otra cosa. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu. Podríamos haber dicho, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no comenzaste tu ministerio? ¿Por qué no fuiste y... ¿Por qué te tuviste que alejar? Incluso dice la palabra, para. Ya dice, ¿para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. Directamente. Para eso ha sido llevado al desierto. Y dice que en ese momento fue tentado, ¿por quién? Por el diablo. Otro evangelio lo llama Satanás. Pero bueno, de una u otra sabemos de quién está hablando. Dice que fue automáticamente tentado por él. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo... Hombre. Tuvo hambre, claro. Muchos pasan un día y ya. Un día... Bueno, un día exagerado. Yo creo que medio día. El Señor dice que fue llevado al desierto y después de haber tenido 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro. En ese momento que tiene hambre, que se encuentra solo, en ese lugar, se le presenta. Y dice, y vino a él el tentador. Fíjate cómo le nombra. Antes era diablo, Satanás, y ahora le dice, ¿el qué? El tentador. Si nosotros prestamos atención en el momento que se le presenta el enemigo al Señor Jesús, fue en el momento más... con más debilidad. Ya habían pasado 40 días, 40 noches. Tenía mucha hambre. Estaba débil de haber estado tantos días en el desierto. Se encontraba solo. No se encontraba con un grupo. Pero esas son las mismas condiciones y características que siempre el enemigo va a querer atacar. Va a querer tentarte. Va a querer ir a por uno. Cuando estás solo, sola. Cuando quizás estás desanimado, triste, no tienes fuerza, no puedes más. Ese es el momento que se te va a presentar. Ese es el momento que se te van a venir todas las tentaciones a vida y por haber. Se te van a abrir puertas que quizás no son de Dios. Y es donde nosotros tenemos que pararnos firme a la luz de la palabra y darnos cuenta si eso realmente viene de parte de Dios o del tentador. que si las decisiones que voy a tomar realmente son decisiones respaldadas por la palabra o son decisiones que me estoy dejando llevar por ese sentimiento de la carne. ¿Qué me está impulsando a hacer este tipo de decisiones en mi vida? ¿Qué es lo que me está dirigiendo? Si ustedes analizan realmente se le presenta el tentador al Señor en ese momento donde estaba débil, con hambre y solo. O sola. Satanás aparece tres partes en la Biblia donde sale hablando. Esta es una. Las otras dos te las dejo de tarea. No te las voy a decir. Pero tres ocasiones. Y fíjense que la manera en la que opera siempre es la misma. Y doy gracias a Dios que está escrito. Porque ahí podemos aprender cómo el enemigo quiere ir a por la vida para dañar, destruir, dividir. A la luz de la palabra. Y nosotros teniendo ya ese conocimiento podemos defendernos a la luz de la palabra. Y ahora vamos a ver cómo nos podemos defender ante una tentación como lo hizo nuestro Señor Jesucristo estando en el desierto. En la condición en la que estaba. Dice versículo 2 Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo Si eres el Hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan. Primero lo está como retando. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él quiere que a través de un milagro se rompa algo natural. Algo que él tenía que pasar por ello. Y eso era lo que él quería. Romper lo que tenía él que cumplir en ese momento. Y lo ve tentado. ¿Creen ustedes que el Señor podría convertir las piedras en pan? Hombre, claro que sí. Y a la luz de la palabra podemos ver el primer ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor? Convertir el agua en vino. ¿Creen ustedes que le iba a ser difícil convertir esas piedras en pan? Claro que no, hermano. Podría haberlo convertido en un bocadillo bien bueno. Y el enemigo, fíjate qué astuto es que él sabía cuál era el área más sensible en la condición en la que él estaba. Él tenía hambre y mucha hambre. Claro. Es que él sabe muchas veces las condiciones en las que estamos viviendo. Ahora bien, os quiero decir algo. Porque hay personas que dicen es que es Satanás, es que el diablo me tienta, es que el diablo me atrasa, es que el diablo se me aparece. Miren, hermanos. El diablo no está en todos lados. Y hay dos tipos de tentaciones. Esta y la otra tentación que viene por nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Nos vemos tentados. Y ahí no aparece Satanás por ningún lado. Por ningún lado. Voy a hacer dieta. Esta semana me he propuesto hacer dieta. Muchos se ríen, ¿no? Y ese día que te has propuesto hacer dieta te han invitado a almorzar. pasas por todos lados y el olfato se te despierta de una manera tremenda que por donde caminas huele a pollo, hamburguesa. Dices, señor, ¿pero de dónde vienen estos olores? Bueno, son deseos, ¿verdad? Que vienen de la misma carne del hombre y así muchas cosas. Pero hay dos formas de ser tentado. En esta ocasión fue el mismo enemigo, Satanás, que se le presentó a Jesús. y conociendo la condición en la que estaba, le ofreció, lo tentó. Pero el Señor respondió. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, qué palabra tan contundente el Señor le está diciendo, escrito está. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. Ese texto lo cité yo el jueves pasado, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba ese texto escrito? ¿Dónde se encontraba? Ese se encuentra en Deuteronomio 8, 3. Lo digo para los que están apuntando. El Señor ahí le está diciendo a Él, no sólo de pan vivirá el hombre. Hay un alimento que es fundamental evitable para nosotros como hijos de Dios y que es la palabra, la palabra del Señor. Porque, ¿sabes algo? En el desierto el Señor suplía sus necesidades y le mandó maná del cielo, codornices y en todo momento estaban bien alimentados, pero aún así seguían murmurando, criticando. es que no solamente de pan vivirá el hombre. El verdadero alimento que necesitamos es la palabra que nos mantiene firme. ¿De qué sirve saciar ese deseo de alimento natural si espiritualmente no hay un buen alimento? Y lo que nosotros estemos alimentando eso es lo que va a ser fortalecido en nuestras vidas. Pablo decía que tenía una lucha, siempre vamos a tener una lucha, ¿entre qué? Entre la carne y el espíritu y ¿qué prevalece? Lo que alimentas. Siempre cuento la historia donde hay un hombre que tiene dos perros, ¿se acuerdan? Y los ponía a pelear los dos y él decía hoy gana el negro y ganaba el negro. Dentro de una semana dice hoy gana el blanco y ganaba el blanco. Y cada vez que él decía ¿cuál ganaba? Ganaba automáticamente y la gente se sorprendía y le decía ¿cómo sabes tú? ¿Qué perro va a ganar? Él es el dueño del perro. De los dos perros. Y le dice porque la semana que viene voy a alimentar el negro y el blanco no le voy a dar comida y va a estar más débil. Esta historia es una ilustración de lo que puede pasar en nuestras vidas. Si nosotros alimentamos la carne ¿qué va a prevalecer, hermanos? La carne. Pero si alimentamos el espíritu prevalece el espíritu. Por eso es que la Escritura dice sed llenos del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús cuando fue al desierto Él no fue en cualquier condición. La Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo ¿sabe qué hace? Hace la voluntad del Señor en todo momento. Y el Señor lo primero que saca es la palabra. Escrito está. ¿Tenemos verdaderamente suficiente conocimiento de la palabra para llegar a decir en todo momento cualquier tentación o condición que nos encontremos? ¿Escrito está? O decir bueno Señor yo escuché una vez en una predicación. No, nosotros tenemos que tener el conocimiento a la luz de la palabra y tener la convicción de que escrito está esa palabra. Esa bendición ese respaldo de que no debo sentir ningún temor en la condición en la que me encuentre. Porque escrito está el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tengo por qué vivir con temor. Y Él va a tener cuidado de mí. Si está escrito y yo lo digo con mi boca yo lo tengo que creer. Lo que no puede ser es que nosotros memoricemos texto pero no tengamos la convicción que es palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva y eficaz y se va a cumplir. Cuando yo lo memorizo lo creo y obedezco a la palabra de Dios. Por eso Jesús ¿cómo fue que confrontó a Satanás? Escrito está. Está escrito. La pregunta es la siguiente ¿creen ustedes que Satanás se sabía algún texto bíblico? Satanás sabe bueno se sabe todo la Biblia completa completa y ahora vamos a verlo más adelante que Él también quiere tentar al Señor tomando la palabra de Dios y eso es lo que a veces hace el enemigo querer mezclar verdades con mentira y el Señor no quiere mezcla Él quiere la verdad absoluta eso es lo que busca el Señor no bueno es que yo cuando voy a la iglesia soy así pero fuera es que me tengo que comportar de otra manera así y donde dice la Biblia eso donde dice la Biblia que delante de los hermanos eres de una manera y fuera de otra la palabra no dice eso la palabra dice que seamos hijos de Dios que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra eso significa que donde quiera que me encuentre mi condición siempre va a ser la misma no voy a cambiar en ningún lugar donde me encuentre cuando el Señor le confrontó y le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios le está diciendo sabes algo no vas a venir conmigo atacándome tentándome por cosas naturales por cosas naturales y cuántas cosas vienen y son atractivas para el hombre naturalmente ¿verdad? y decimos Señor yo voy a intentar de esforzarme por tener por tener por tener por tener y la pregunta es ¿tener, tener, tener le da la gloria a Dios? ¿todo aquello que estás esforzándote realmente eso cuando lo alcance le dará la gloria a Dios? ¿o te llevarás tú la gloria para presumir mira lo que yo he logrado y he alcanzado miren lo que tengo por el esfuerzo que he tenido la dedicación que he llevado todo esto? ¿quién se lleva la gloria en medio de todo esto? todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor amén seguimos versículo 5 entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo fíjense para dónde lo llevó les pedí por favor que me pusieran una imagen a ver si las tienen allí para que se den cuenta eso es un pináculo del templo ok el templo tiene como cuatro ángulos y este es el ángulo más alto que está creo si no me equivoco en el torrente de Cedrón y allí lo llevó a la parte de arriba eso tiene una altura aproximadamente de 140 metros de alto fíjense la altura que tiene eso y allí lo llevó cuando dice este texto y después le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está ¿quién dijo esto? Satanás ahora le va a citar la Biblia a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra ese texto aparece en Salmo 91 11 12 venga échate que hay una promesa que enviaría a sus ángeles a tener cuidado de ti ¿y qué le dijo el Señor? Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios eso se encuentra en Deuteronomio 6 16 ese está en un contexto donde ellos estuvieron en un lugar y querían agua donde el Señor en Deuteronomio 6 16 dice no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masada y ahora lean en Masada Éxodo capítulo 17 versículo 1 al 7 ahí está ese texto ¿y qué estaba pasando? bueno tenían sed tenían sed y fíjate la pregunta que hacen se encuentra en el versículo 7 no voy a ellos para que no se me haga tan largo capítulo 17 7 de Éxodo dice ¿está pues el Señor entre nosotros o no? esa fue la expresión con la que tentaron al Señor esa fue la conducta el comportamiento que hicieron ellos en el momento que tentaron al Señor y la pregunta sería que yo les quiero hacer ustedes ¿estaba Dios sí o no con el pueblo en el desierto? claro que estaba con ellos pero ellos justificaron la pregunta por la necesidad que tenían en ese momento ¿está el Señor con nosotros sí o no? y a veces nos vemos reflejados como este pueblo cuando estamos pasando un momento de atribulación un momento de necesidad un momento de escasez Señor tú estás conmigo ¿creen ustedes que el Señor en un momento nos ha dejado? claro que no y esa expresión es tentar al Señor provocarle Señor yo sé que tú estás conmigo tú estás conmigo en la abundancia y estás conmigo en la escasez tú estás conmigo en la salud y estás conmigo en la enfermedad tú estás conmigo aunque yo esté reunido con muchas personas o cuando yo esté solo pero en todo momento Señor yo sé que tú estás conmigo la condición no va a ser que yo piense si está o no está el Señor conmigo él siempre está conmigo pero el pueblo no se comportó así en el momento que no tenían agua para beber empezaron a decir ¿está el Señor con nosotros sí o no? y por eso dice no tentarás al Señor tu Dios como lo hicieron en el pueblo que estaba en el desierto y ese texto lo toma otra vez el Señor Jesucristo y confronta a Satanás y le dice escrito está no tentarás al Señor tu Dios y tú dices pero si es una promesa que los ángeles tendría cuidado ¿verdad? y mandaría sus ángeles al cuidado de ellos ojo otra cosa que me gustaría también decir hay una expresión que creo que no es la correcta y es muchas veces cuando estamos orando y decimos Señor envía a tus ángeles manda a tus ángeles dile a tus ángeles pero hermano es que en la Biblia parece que el Señor envió ángeles sí claro que sí y muchas veces envió ángeles y no solamente uno ejército de ángeles al cuidado de su pueblo y de sus hijos incluso está en el Salmo también que dice que enviaría a sus ángeles pero ¿quién los envía? ¿quién da la orden? ¿nosotros? el Señor da la orden yo no voy a orar y le voy a decir Señor envía a un ángel porque yo le estoy dando la orden a Dios yo no debo orar de esa manera la oración correcta sería Señor guárdalo cuídalo Señor protégelo que se haga tu voluntad en todo momento con esa persona guarda mi salida guarda mi entrada ya el Señor se encargará como lo va a hacer si va a enviar un ángel no va a enviar un ángel eso es de parte ya eso entra en la voluntad del Señor nosotros nosotros encomendamos al Señor la petición confiamos en Él y Él lo hará a la manera que quiera y creo que ese tipo de oración no es la correcta ¿amén? nos gustó mucho lo que sí sé que el Señor si es necesario va a enviar a sus ángeles y hay alguien un ángel que sí dice las escrituras que nos acompaña donde quiera que nos encontremos el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende ¿para qué pedir un ángel? si ya está el ángel del Señor con nosotros en todo momento ¿amén? y aquí el Satanás le está diciendo a sus ángeles mandará cerca de ti y Él le dijo no tentarás al Señor tu Dios así que una de las palabras que no debe salir por nuestra boca es Señor tú estás conmigo porque esa sería una expresión de tentar al Señor Señor yo sé que tú estás conmigo y que todo lo que me acontece para mí es para bien porque te amo y aunque no lo entienda aunque sufra aunque a veces no sé por qué estoy pasando todo este tiempo y por este momento Señor yo lo que sí sé que tú lo has permitido y si lo has permitido va a ser para el bien de mi vida para darte a ti toda la gloria y toda la honra para salir fortalecido bendecido y en victoria en el nombre de Jesús y después que haya pasado toda esta prueba me voy a gozar en tu presencia voy a disfrutar de ver que todo entró en un plan y en un propósito de tu vida amén seguimos versículo 8 otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares fíjate dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo todo esto es tuyo si te postraras y me adoraras yo a veces me pregunto que reinos como sería esa visión todo lo que llegó a ver el Señor en ese momento Satanás dice las escrituras que es el príncipe de este mundo pero una de las cosas que nos enseña la Biblia es que todo lo que está en este mundo pasará todo es pasajero pero la palabra del Señor permanece para siempre y no hay nada más hermoso que entrar en el plan y la voluntad del Señor que si algo anheláramos si algo deseáramos si algo nos esforzáramos sea por alcanzar las cosas de Dios por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y hacer tesoros en el cielo y yo te quiero hacer una pregunta ¿por qué te estás esforzando? ¿por tener tesoros en la tierra? ¿o por tener tesoros en el cielo? ¿cuál es tu esfuerzo? ¿qué es lo que estás logrando obtener en este mundo? porque la escritura dice que donde está tu corazón donde está tu corazón allí está ¿qué? tu tesoro ¿y dónde está tu corazón? ¿cómo puedo darme cuenta dónde está mi corazón Anderson? ¿cómo puedo saber dónde está mi corazón si en las cosas de Dios o en las cosas de la tierra? muy fácil a lo que más tiempo le dediques en lo que más estés pensando y en lo que más se te está yendo el dinero analízalo y a eso queda en ti esas tres cosas que te acabo de mencionar ¿qué es lo que más se te va? si tú eres una persona que lee las escrituras que pasas tiempo orando que buscas del Señor que quieres servir en todo momento pues gloria a Dios ya te estás dando cuenta de dónde está tu corazón pero si el tiempo que le has dedicado al Señor simplemente es un jueves venir al culto un domingo venir al culto y de vez en cuando cuando tengo tiempo oro y leo tu corazón quizás está en otro lado en el Señor no lo sé porque las escrituras también nos enseña y dice amarás al Señor tu Dios con todo no dice una parte una parte de tu corazón una parte de tu voluntad lo que te sobra no, no con todo tu corazón toda tu mente con toda tu fuerza o sea con todo tu ser con todo al Señor y eso es algo que nosotros debemos trabajar y esforzarnos constantemente y permanentemente porque a veces nos distraemos tanto en las cosas del mundo que terminamos dejando a un lado al Señor y también quiero decirlo con que hacer es en la iglesia porque a veces nos paramos con tantas cosas en la iglesia no, pero si yo voy a la iglesia y hago esto estoy pintando estoy arreglando estoy trabajando estoy haciendo estoy tocando estoy arriba en el sonido y hago esto la pregunta es ¿y cuánto tiempo pasas en comunión con el Señor? dime ¿cuánto tiempo pasas estudiando y escudriñando la palabra de Dios Anderson pero yo hago muchas cosas no paro de hacer cosas Marta afanada y trabajada con muchos quehaceres de la vida ¿no dijo el Señor así a una mujer? ¿y qué fue lo que dijo el Señor de María? ella está en el mejor lugar y lo que está recibiendo no le será quitado y que estaba recibiendo la palabra del Señor y si tú sientes que estás dejando al Señor a un lado con tantos quehaceres detente y comienza a buscar esa comunión con el Señor que es el que te va a dar la fortaleza para perseverar hasta el fin y aquí el Señor lo vuelve a tentar y le dice todo este reino toda esta gloria será tuya si te postrar y si me adorares y el Señor le dijo todo esto te daré si postrar o me adorares versículo 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo y a él solo servirás por mucho que me ofrezca por muchas puertas que me abra por mucho deleite que me pongas delante déjame decirte algo que yo lo tengo claro yo sé mi identidad yo sé para qué he sido escogido por mi Señor para adorarle y para servirle sea cual sea mi condición le adoraré hasta que esté en su presencia y lo que no podemos hacer es dejarnos tentar por las cosas que nos está ofreciendo el mundo y aquellas puertas que se ofrecen y muchas veces dicen es que si acepto esto no voy a tener tiempo a mí me extraña esta pregunta me la suelen hacer una pregunta Anderson me están ofreciendo un trabajo y lo necesito y voy a ganar muy bien pero sabes ya saben cuál es la pregunta no voy a tener tiempo para la iglesia no voy a tener tiempo para venir a la iglesia no voy a tener tiempo para las actividades no voy a tener tiempo muy poco para la lectura la palabra y también para la oración ¿tú crees que eso es de Dios? bueno hermanos yo creo que todos saben la respuesta ellos están buscando un voto de confianza que uno le diga no tira adelante eso ya el Señor obrará la respuesta es no ¿tú crees que el Señor te va a suplir algo que te aleje de Él? ¿tú crees que el Señor nos va a bendecir con algo que no tengamos tiempo para servirle y adorarle y buscarle a Él? cuando nosotros aprendamos a decirle que no al mundo vamos a empezar a descubrir las bendiciones de Dios ¿entendiste esa palabra? pero no todos están dispuestos a decirle que no a las cosas del mundo ¿sabes por qué? la realidad por temor pero cuando actives la fe no va a haber ningún temor porque una persona con fe no tiene miedo de nada porque sabe que aquel que le llamó suplirá cada una de sus necesidades y sabe que las Escrituras dice que no hay justo desaparado ni su descendencia que mendigue pan y el Señor va a bendecir nuestras vidas y dice las Escrituras que si incluso de lo que llegásemos a tener llegáramos a perderlo por causa del Evangelio el Señor lo va a multiplicar aún más son promesas hermanos yo no te estoy diciendo palabra mía te estoy hablando la palabra de Dios entonces vivamos confiados a ello así como el Señor nos dio ese ejemplo ¿verdad? siendo tentado en el desierto que tomó la palabra que es palabra de Dios es promesa de Dios así también debemos hacer tú y yo y dice el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ¿qué? ángeles y le servían vinieron ángeles y le servían cuando ya Satanás se alejó cuando se dio cuenta que ya no podía más con él porque Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros ese texto a veces lo dicen por la mitad no hermano pero si la Biblia dice resistid al diablo y huirá de vosotros ey cuidadito le estás quitando una parte y es la más importante el enemigo no se va a ir si tú no estás sometido a Dios por eso dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros pero lo primero que nos está diciendo es que tenemos que estar sometidos en la voluntad del Señor a la soberanía del Señor el enemigo siempre va a trabajar de la misma manera de la misma si ustedes prestan atención la forma en la que así trabajaba la palabra la misma que sigue trabajando hoy por hoy él sabe cuáles son las formas en que te va a tentar las debilidades del hombre cómo le puede llegar a acercar qué fue lo que hizo cuando se le acercó a Job bueno ya les respondí una donde aparece Satanás qué fue lo que hizo fue a por su familia y a continuación sus finanzas y después su salud las tres formas en que puede acercarse al hombre para hacerle daño y hay una hay un esquema que yo le pedí por favor no sé si le subieron volumen pero se escucha diferente ahora hay un esquema presten atención a esto que les pedí que me lo hicieran si nosotros abrimos las escrituras en primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos está hablando de las cosas que hay en el mundo incluso dice que si alguien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y en el mundo van a encontrar los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida ok pero cuando tú te acercas y abrimos la palabra en Génesis capítulo 3 versículo 6 vemos en ese versículo en un solo versículo las cosas que comenzó a sentir Eva cuando fue tentada y fíjense dice que vio el árbol que era bueno ¿para qué? para comer ahí se le despertó el deseo ¿de qué? de la carne quería comer quería saciarse antes no le atraía pero ahora por prestar atención a la voz comenzó a sentir un deseo de la carne ¿y de dónde viene ese deseo de la carne? del mundo de las cosas del mundo eso no proviene de Dios y al tener ese deseo ¿verdad? de comer mira fíjense ustedes cómo actúa nuestro Señor Jesucristo en el otro texto creo que ese texto está equivocado me lo han puesto mal primera no es primera me han repetido primera de Juan 4.16 no importa yo se lo digo es Lucas 4 del 1 al 13 ok Jesús en el desierto aparece en 3 evangelios Mateo 4 del 1 al 11 Marcos 1 12 al 13 y Lucas 4 del 1 al 13 estos 13 evangelios y aquí está hablando también de nuestro Señor Jesucristo y dice di a esta piedra que se conviertan en pan fíjate que lo está tentando en qué condición en la carne tienes hambre Jesús llevas 40 días y 40 noches sin comer pero el Señor no cayó en eso sino que dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre no cayó en esa tentación vuelve otra los deseos de los ojos ella vio que era agradable a los ojos le atraía a su mirada esa tentación ¿te has visto alguna vez tentado por las vistas por la mirada sí o no cuando entras en ese centro comercial y vas caminando por la tienda dice no mires para allá no mires para allá sí o no muy bien los deseos de los ojos dice que era agradable a los ojos Eva lo vio y comenzó a dejarse seducir por lo que estaba viendo ahora fíjense lo que dice el otro texto donde está el Señor dice el diablo le mostró todos los reinos de la tierra las riquezas que podían haber al Señor Jesús a mi Señor al Padre adoraré y al solo serviré no me voy a dejar cautivar y seducir por la mirada no se dejó llevar por la carne y no se dejó llevar por los deseos de los ojos y la última la vanagloria de la vida ¿qué fue lo que le pasó a Eva por la mente? árbol codiciable para alcanzar ¿qué? sabiduría su vanagloria quería alcanzar algo ella quería tener una sabiduría de ella misma no le bastaba con lo que el Señor les había dado sino que ella quería alcanzar algo por sí mismo y después le dijo al Señor échate de aquí abajo ¿qué significa échate aquí abajo? como diciendo si yo lo hago el Señor tiene la obligación de rescatarme vanagloria como diciendo el Señor está abajo mi servicio y es el error más grande que puede tener el hombre nosotros estamos al servicio del Señor y el Señor hace su voluntad no lo que yo quiera y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que hay en el mundo y el mundo ahí están los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida ninguna de esas podemos nosotros caer en esa tentación y ¿sabes algo? hay dos personas en lugares diferentes y a veces yo escucho la expresión Anderson pero ¿sabes por qué cometí este error? porque estaba en un momento difícil en mi vida si yo te contara la situación en la que yo estaba que me llevó a hacer eso no hermano no hay ninguna justificación para decir para ser tentado para pecar o para desobedecer a Dios no hay ninguna condición que nos lleve a eso y ahora le voy a dar unos textos más adelante pero Eva se encontraba en el paraíso lo tenía todo en el jardín del Edén todo no le faltaba de nada y cayó y fue tentada ella y Adán pero sin embargo el Señor Jesús estaba en el desierto estaba solo débil con hambre y sin embargo se mantuvo firme ahí te das cuenta que no hay condiciones que nos pueda decir a nosotros que nos tengamos que dejar al Señor a un lado en la abundancia tenemos que ser fiel al Señor pero también en la escasez y en los momentos difíciles porque el Señor nos está dando aquí un ejemplo que Él en el desierto fue capaz de no caer en la tentación de ser fiel en la condición en la que estaba y muchos de nosotros nos vemos tentados muchas veces en nuestras vidas no quizás como nuestro Señor Jesús pero siempre vamos a ver tentaciones en nuestras vidas y hay un texto precioso y hermoso que hoy quiero compartirlo contigo y se encuentra en Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 versículo 18 pues en cuanto a Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados ¿cuál es mi socorro? ¿quién viene a socorrerme en medio de la tentación? mi Señor Jesús en un momento de tentación hermanos lo que tenemos que hacer es que clamar y rogar aquel que nos puede librar de la tentación por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos orad y velad para que no entréis en tentación y Él es el único que nos puede librar de la tentación no hay tentación que pueda decir es que yo no pude soportar claro que podemos soportar cualquier tentación podemos soportar tenemos dominio propio para controlarnos si le pedimos al Señor que nos fortalezca Él nos va a sacar en victoria en medio de esa tentación no hay excusa que valga ¿me estás escuchando? no pero no hay excusa que valga delante de Dios para caer en la tentación no hay ninguna Él dice que nos librará de todas ellas Hebreos 4 versículo 15 porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse perdón que no puede compadecerse de nuestras debilidades que no pueda perdón vuelvo a leerlo ¿vale? porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado ¿en qué? en todo en todo dice según nuestra semejanza pero sin pecado y después dice acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro ¿qué palabra tan hermosa sí o no? ¿y por qué nos dejamos cautivar por la tentación? ¿por qué nos dejamos llevar por la tentación si está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y nos está diciendo acerquémonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro de parte de él y poder vivir una vida en santidad cerca de la voluntad del Señor sin tener tristeza y dolor en nuestros corazones por vernos tentados y caer en las tentaciones ¿tú crees que hay gente que es tentada y otros no? todos somos tentados todos hermanos el pastor el evangelista el maestro los de la alabanza los sugieres los que están arriba en el sonido los maestros de la escuela dominical todos son tentados la diferencia está cómo reaccionamos en medio de la tentación cómo actuamos en medio de la tentación ¿somos fieles? ¿nos mantenemos firme? la escritura dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya recibido la prueba haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? a los que le aman a los que le aman y después dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ¿te das cuenta? ¿qué debemos hacer? mantenernos firmes postrarnos y doblar rodillas cuando se nos viene esa tentación delante nuestra y confiar en aquel que nos puede librar de cada una de ellas ¿lo vas a hacer? ¿vas a poner en práctica esa palabra? y vas a saber algo que ya aquello que te atraía aquello que te provocaba para que pecaras ya no vas a sentir ninguna atracción por ello porque nuestro Señor va a traer que aborrezcamos cada una de esas tentaciones entre más nos acerquemos a Él más vamos a aborrecer aquello que nos tentaba a pecar pero vamos a poner el Señor en el lugar que se merece en el primer lugar a adorarle y a servirle a Él al único ¿lo crees? quiero que allí donde estás cierres tus ojos y que le pidas al Señor que que nos ayude dile Señor ayúdanos ayúdanos porque quizás vienes por mucho tiempo luchando con esa tentación ¿sabes? siempre le dices Señor ahora sí voy en serio voy a dejar de hacer voy a dejar de de hacer ciertas cosas Dios mío ahora sí ahora sí Señor ahora voy en serio y terminas nuevamente haciendo aquello que no querías hacer quizás porque vienes luchando por tu cuenta quizás te vienes esforzando con con tus propias fuerzas pero no te has rendido delante de aquel que te puede ayudar aquel que puede dar la salida en medio de la tentación Él dice acércate acércate al trono de la gracia de Dios en ese momento cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios comenzamos a ser fortalecidos comenzamos a tener esa llenura del Espíritu y Él comienza a quitar todo aquello que no es piedra de tropiezo todo aquello que nos aleja de la voluntad del Señor cuando verdaderamente nos rendimos delante de Él y reconocemos nuestras debilidades por eso Él dice confiésalo háblalo dilo delante del Señor no te quedes callado callada y Él va a traer el oportuno socorro el pronto auxilio en medio de esa circunstancia Señor gracias 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 por tu presencia en este lugar Señor sé que muchas veces Señor hemos sido atraídos por nuestra concupiscencia por aquellas pasiones aquellos deseos de la carne Señor yo te pido Padre que prevalezca tu voluntad antes que la nuestra Señor antes que nuestro sentimiento nuestras emociones Señor ayúdanos danos fortaleza Señor en medio de la debilidad Señor ayúdanos fortalece Señor cada área de nuestra vida Señor nuestra mente nuestra forma de hablar nuestros pensamientos Dios mío ayúdanos quizás hay personas que se ven tentado constantemente a estar criticando murmurando eso no es de Dios eso no es de Dios no es que no puedo siempre termino hablando y criticando a alguien claro que puedes comienza a bendecir comienza a hablar bien de las personas cambia tu forma de hablar desde ahora fíjate en las virtudes y en las cosas buenas de lo demás deja de tener ese ojo de estar fijándote siempre en el error y en las cosas malas y comienza a hablar de las demás personas sus virtudes y sus cosas buenas y vas a ver que vas a tener un estilo de vida diferente se te va a quitar dentro de ti amargura se te va a quitar soledad se te va a quitar tristeza ¿por qué? porque tú ves siempre las bendiciones del Señor yo me veo tentado a mentir siempre estoy mintiendo y incluso llego a creerme mis propias mentiras puedes salir de allí el Señor te puede ayudar no tienes por qué mentir para alcanzar nada no tienes por qué mentir para que puertas se abran no tienes por qué mentir para que alguien esté a tu lado si dices la verdad comenzarás a ver la bendición de Dios la mentira lo que vas a hacer tarde o temprano es avergonzarte y recuerda que tú eres un hijo de Dios eres embajador de Cristo aquí en la tierra y representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores ya basta de estar mintiendo desde ahora comienza a decir la verdad es que si digo la verdad van a sufrir que sufran pero es la verdad si te preguntan di la verdad que se den cuenta que no pueden contar con tus mentiras que si alguien cuenta contigo es por tu verdad y tu sinceridad que si te buscan es porque eres una persona recta delante del Señor no eres una persona falsa sino que verdaderamente eres un hijo una hija de Dios pero pídele al Señor Señor no puedo controlar mi forma de comer estoy constantemente comiendo comiendo Señor no puedo parar una tentación tan otra puedes salir de allí Señor no puedo parar de fumar el Señor te puede sacar de allí Señor mira el alcohol el Señor te puede sacar de allí porque Él ha venido a este mundo para traer libertad no para que sigamos siendo esclavos del pecado del vicio de las cosas de este mundo por eso es necesario venir al trono de su gracia y confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos para liberarnos para restaurarnos para fortalecernos y volver a recuperar aquello que habíamos abandonado esa comunión esa intimidad con el Señor y ser llenos del Espíritu de Dios Señor gracias gracias Señor por tu palabra gracias porque es un ejemplo Señor tú estando en el desierto solo con necesidades Señor fuiste tentado pero no caíste sino que te mantuviste y confrontaste al enemigo con la palabra ayúdanos Señor a leer tu palabra para nosotros también Señor usarla eficazmente Señor y poder estar firme en los momentos malos y difíciles de nuestras vidas Señor gracias por este tiempo Dios mío gracias porque yo sé que tu palabra ha caído en buena tierra y que va a dar fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor Dios es bueno ¿lo crees? amén gloria a Dios voy a pedirle por favor a mis hermanos que se les ha pedido recoger la ofrenda bueno no se les ha pedido voy a pedirle a Marcela Raúl ustedes dos por favor ayúdenos voy a pedirle por favor al pastor si puede pasar aquí delante vamos a orar y Armando voy a orar vamos a orar por ellos porque ya esta semana van a hacer un viaje ¿saben para dónde va a ir el pastor? a Guatemala muy bien y van a estar unos días allí van a visitar diferentes lugares y creemos que el Señor ha abierto esas puertas ¿lo crees? el Señor ha abierto esas puertas el Señor está obrando ya el Señor tiene el plan trazado nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y es orar amén para que el Señor se glorifique en medio de todo ello así que eso es lo que vamos a hacer vamos a orar por ellos en este momento pero no solamente hoy sino en cada uno de esos eventos esos lugares que vamos a estar viendo a través de las redes esa información que vamos a ir teniendo vamos a ir estando orando para que muchas almas se entreguen a Cristo para poder disfrutar y gozarnos dice que hay fiesta hay alegría en los cielos ¿cuándo? cuando un alma se entrega a Cristo pero no solamente en los cielos sino que yo también creo que en los hijos de Dios también hay gozo amén así que ellos van a estar haciendo este viaje pasen aquí arriba por favor y vamos a orar por ellos para que el Señor los guarde y los bendiga en este viaje el pastor no dice nada pero él tiene un dolor ahí en la espalda que le está una molestia y vamos a orar para que salgan este viaje sin ningún dolor y sin ninguna molestia que los dos salgan fortalecidos renovados y que el Señor en todo momento los esté cuidando y los esté guardando amén oramos por ello hermano Señor te damos gracias Padre gracias por este tiempo Dios mío gracias por tu presencia Señor en este lugar Señor mira en este momento como iglesia como tu pueblo nos unimos rogamos y clamamos Señor para que tú en todo momento estés guardando este viaje Señor que van a realizar nuestros hermanos Señor el pastor José Manuel Sierra y Armando Dios mío Señor abre puertas en el nombre de Jesús y dirige Señor a cada lugar donde tú quieres que ellos estén Señor yo te pido que tú los estés guardando que los estés Señor supliendo cada una de las necesidades Señor sobre todo derrama sabiduría de lo alto Padre para que cada palabra que salga por sus labios sean guiadas por tu Espíritu Santo quebrantando y tocando Señor toda alma Dios mío y trayéndolos Señor a tus caminos Señor gracias Padre por este viaje Dios mío gracias por cada uno de mis hermanos Señor de la iglesia virtual también que están haciendo un esfuerzo de viajar de tan lejos para también reunirse Señor en ese país Dios mío que tú también estés guardando cada una de las salidas de cada uno de estos hermanos Dios mío bendícelos de una manera muy especial Padre Celestial también guárdalos cuando vuelva cada uno a sus hogares Señor gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo Señor en sus vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén no sé si quieres decir algo Amén pues también nos llamó y nos dijo no sigas anunciando más porque ya no caben más gente ya está todo lleno así que damos gracias al Señor por este viaje que el Señor nos permite llevar a cabo estaremos a partir del domingo porque el domingo ya viajamos un vuelo muy largo de 11 horas y ya el día miércoles estaremos con algunas actividades y después jueves viernes sale domingo esperemos que podamos hacer alguna conexión en directo vamos a ver si podemos depende depende de la calidad de internet pero sabemos que vamos respaldados por la iglesia y que hay muchos hermanos que están orando por nosotros Dios les bendiga hermanos 11 horas de vuelo 11 horas Amén Amén muy bien hermanos